Que a lo que a mi gente les habla, Orlando Coca, aquí sus servidores de Hollywood. Nunca subestimes a Imperial Music, allá se hacen CD, se hacen video, se graba música, análogo, digital, pro tool, lo que tú quieras. Tenemos músicos de allá de Hollywood, hay un requintero, un huirero, un vocero, todito la misma máquina. El mismo hijo de Willy Lapache, nunca subestimes. Eso es para que se maten.